¡Wopa! ¿Qué hay? Aquí vuestro youtuber de noticias favorito, trayendo noticias de última hora con más de una semana de atraso. Sí, soy bastante rápido, lo sé. Toca activar el modo Dragon Ballesco y ponernos a hablar sobre la inesperada vuelta de Dragon Ball Super en forma de anime próximamente. Pero nadie se pondrá tan Dragon Ballesco como tú cuando te presente al patrocinador de este vídeo, World of Tanks. Un increíble juego para PC completamente gratuito. Sí, ya no tendrás que preocuparte por no tener dinero para pagar por diversión virtual, porque World of Tanks te dará horas de diversión totalmente gratis, contando con más de 600 tipos de tanques de diversos estilos, como destructores, de artillería, livianos, medianos, pesados, lo que tú quieras. Podrás marchar con tus tanques sobre campos abiertos, subir colinas más empinadas que tú cuando buscas Belle Feminita en Google, camuflarte en enormes bosques, aniquilar a los enemigos en ruinas urbanas, lo que te imagines. Da igual, porque World of Tanks podrá darte la experiencia que quieras con sus más de 40 mapas diferentes. Así lograrás saciar tu set de destrucción y exploración convirtiéndote en un verdadero comandante de una máquina de destrucción andante. Sí, aquí también andamos de poetas. Y por si no fuera suficiente, podrás mejorar a tu gusto tus tanques obteniendo experiencia dentro del juego. Así podrás crear a la máquina bélica más potente que te hayas podido imaginar jamás, la cual estará lista para la misión que tú le pidas. Entonces, ¿a qué esperas para descargar World of Tanks? Puedes hacerlo ahora mismo con el link que encontrarás en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado. Además, si eres un usuario completamente nuevo en este juego y utilizas el código TANKMANIA, no, 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 quiero las letras más grandes. Así, así, así me gusta. El juego te regalará 7 días de premium, 250.000 créditos y este increíble Excelsior de Tier 5, que suena muy pitudo. Pero si eso te sabe a poco, también podrás jugar 10 batallas con el divino Tiger 131, 10 más con el Cromwell B y otras 10 más con el T34-85M. Así que cuando los furros vengan a tu casa para intentar purificarte, ya tendrás con qué responderles. Aunque posiblemente solo sea yo pidiéndote sal. Muchas gracias a World of Tanks por patrocinar este vídeo y ahora sí que sí, vamos con el vídeo. Pues resulta que se ha anunciado la producción de un nuevo proyecto animado relacionado a la franquicia de Dragon Ball. Y resulta que dicho proyecto se terminó confirmando, resultando ser la continuación del anime de Dragon Ball Super tras el arco del torneo multiversal. Además de, entre otras cosas, revelar que los planes de Toei consisten en sacar al menos una película de Dragon Ball en un periodo de 2 a 3 años aproximadamente de margen. Como se ha venido haciendo pues desde 2013 con la Batalla de los Dioses, en 2015 con Fokatsu no F, en 2018 con Dragon Ball Super Broly y en 2022 con Dragon Ball Super Super Hero. Nombre poronga, la puta madre. Toriyama, jubilate perro. Este modelo de negocio de películas y anime parece ser el que en mejores resultados le está dando al gato p***o de Toei Animation. Pero volviendo al tema, quería dar mi pequeña opinión sobre esta noticia de que Dragon Ball Super volverá con una serie animada de emisión semanal. Que adaptará, asumo yo, desde el arco de Moro para luego pasar al arco actual, el del guerrero más poderoso del universo. Yo tan solo le suplico a Papa Dio que no retrocontinúen la película de Broly como hicieron con la Batalla de los Dioses y Fukatsu no F. De verdad que no es necesario hacer eso, por favor, Toei, de verdad que nadie quiere ver eso. Lo van a hacer de todos modos, seguro, si es que lo estoy viendo. Y también seguro que cambiarán cosas de la película que ya todos teníamos aceptadas e integradas sin ningún tipo de motivo o explicación. Solo por joder y darse el gusto de cambiar conceptos porque sí. Porque es que nunca hace casi falta cambiar nada, pero lo hacen igual. Que están obsesionados con hacerle redcom a todos los cringes y los de... Es que no tiene sentido, tío. Dios, ya, me enajeno. Es que yo no pude, no soporté lo de la retrocontinuación de la Batalla de los Dioses y Fukatsu no F. Pero nunca me entró en la cabeza. Dos arcos tuvimos que esperar en Dragon Ball Super para que viéramos por fin algo nuevo. Dos malditos arcos y no precisamente cortitos. Encima con peor animación que en las películas. Es que, Dios, es que no puedo. Es que voy a... Ya, ya, voy a decir una grosería. Relámpagos. Y ya os aviso, estos son filtraciones. Ya que si bien el productor ejecutivo de la película de Dragon Ball Super Super Hero confirmó que se vendrían cositas de Dragon Ball aparte de la película. Sería después que se filtraría la información de que esas cositas que se vendrían serían capítulos semanales de Super. Así que, a pesar de todo, esta información hay que tomarla con pinzas. Y todo lo que hable durante el vídeo será meramente especulativo y añadiendole mi opinión. Así que si en algún momento digo que aparecerá Broly transformándose en Super Saiyan 4 mientras suena Brick Me Too Light de fondo, no temáis. Ahora, hablando por fin del regreso de Super, pues, a ver, soy consciente de que el anime de Super tuvo un impacto sociocultural de proporciones bíblicas. Solo hace falta recordar lo que fueron esos días de aquel ya lejano 2018, donde se podían ver cómo parques enteros se llenaban de gente ansiosa para ver juntitos y tomaditos de la mano los capítulos finales de la pelea de Goku contra Jiren. Ahora que lo pienso, Dragon Ball hizo más por la paz mundial que la ONU. De hecho, podéis buscar varias reacciones grupales a dichos capítulos aquí mismo en YouTube. Y no puedo negar que al ver a toda esa gente unida y gritando los momentos más épicos, pues, me provocaba un sentimiento de nostalgia y me transportaba a esos tiempos, ya sabéis, cuando todo era mejor. Aunque en realidad no era mejor, solo es tu percepción traicionándote. Los años de primaria y secundaria son una pesadilla, pero ¿qué tiene que ver esto? Y tras el anuncio de Dragon Ball Super, probablemente mucha gente tenga la oportunidad de retomar la historia por donde la dejaron a inicios de 2018 con el final del Torneo del Poder, o bien posteriormente con la película de Broly. Ya que, si bien mucha gente se pasó al manga con el fin de conocer lo que pasaría después, existe igualmente una cantidad de personas que, por el motivo que sea, decidieron no pasarse a este esperando que el anime continuase por donde quedó algún día. Y juraría que esto lo hicieron como el 80% de los seguidores de Super o más. Y ahora bien, ¿qué opino yo al respecto de todo esto? Pues, sinceramente, no me importa mucho. Y ojo, no digo que Dragon Ball no me importe o algo por el estilo, todo lo contrario. El tema es que yo ya voy al día con el manga y lo he disfrutado muchísimo más que el anime en su momento porque, bueno, yo creo que ni yo ni nadie puede olvidar lo que pasó a inicios de la emisión del anime con los primeros capítulos y esos dibujos que parecían de un niño de 6 años con hidrocefalia y los arcos de relleno que no aportaban nada, nada. Y sí, ya sé que en Z también había relleno pedorro como las mierdas esas del falso Namek y todo lo relacionado con Garlic Jr. Pero también teníamos cosas como el capítulo donde Goku y Piccolo tienen que aprender a conducir, así que un alma por otra. Y de hecho, eso es lo que me alegra del anuncio del anime de Super, ya que se filtró y se confirmó más o menos que la razón por la que el anime tuvo un parón tan bestia desde 2018, sin contar las pelis, claro, fue porque la misma Shueisa, o sea, la editorial que posee la revista Sonen Jump, ya sabéis, dictaminó que Toei no iba a continuar el anime hasta que el manga tuviera suficiente material para adaptar. Y menos mal ha sido así porque ya nos dieron la turra con esas sagas de relleno o lo que más afectó al anime, el tener que trabajar simplemente con notas de Toriyama. A los de Toei o los llevas con correa o se fuman 20 porros y te sacan un topo dios de la destrucción porque sí, que estuvo guapardo y todo lo que tú quieras, pero bueno. El punto es que para que lo entendáis, Shueisa es la que tiene los pantalones en la relación y Toei solamente se ciña lo que Shueisa ordena épicamente. Si te pones a leer el manga de Super en la saga de Black y sobre todo en la saga del torneo multiversal, notarás que lo que se lee ahí es completamente diferente a lo que el anime nos presentó. Y eso es por algo muy simple, el anime iba muy por delante. Incluso con los capítulos de relleno el manga no avanzaba lo suficientemente rápido como para poder adaptarlo a la par del anime teniendo una emisión semanal constante. Un problema de organización y planificación básicamente, todo lo contrario a la otra gallina de los huevos de oro de Toei. Sí, me refiero a One Piece, un manga que sí se publica semanalmente y que permite que los capítulos del anime, también semanales, puedan mantener un ritmo atrás del manga fácilmente, dando la libertad de poder adaptar lo más fiel posible el material de origen añadiendo escenas o capítulos de relleno cuando sea necesario. Aunque, bueno, no es el mejor ejemplo. Sí o no, Miluffy golpeando a Kaido durante 5 minutos que en el manga fue solamente un panel. Volviendo a lo que decía antes, como el anime de Super tenía que usar meramente las notas de Toriyama, la trama que nos contó el anime y posteriormente el manga son bastante diferentes, aunque siguen teniendo puntos clave en la historia que son bastante similares, lógicamente, como el simple hecho de que el ganador del torneo fue el número 17. Pero muchas cosas fueron distintas dando a entender que Toei no tenía claro lo que Toriyama y Toyotaro harían a futuro, como que en el anime Kefla peleó contra Goku Ultra Instinto y en el manga peleó contra Lord Chatham. Y bueno, como ese hay muchos casos de diferencias entre el anime y el manga. Solo hace falta mirar los tamasus infinitos del anime y del manga para notar las diferencias. Pero bueno, seguramente a Sueisa también le pareció una poronga todo esto y por eso cambiaron las condiciones. Si bien esto podía ser un poco confuso para algunos, creo que tuvo un efecto masivo en lo que a expectativa respecta, ya que si el manga hubiera estado por delante del anime y ya se conociera el final del torneo multiversal, dudo mucho que se hubieran formado todas esas juntas y todo ese hype por los últimos capítulos de Super. Aún recuerdo aquel 2018 con un montón de vídeos conspirativos, con miniaturas hechas con Photoshop, de ese que huele a culo, donde cada uno te mostraba un supuesto guión filtrado sacado de la deep web, donde relataban los capítulos finales de la serie. Ya sabéis, Clone the Heat, Rebelión de Los Ángeles, Zamasu Escenosama, entre otras. Pensándolo bien, mejor que eso no vuelva a ocurrir, por favor. Con todo este texto que estoy tirando, solo quiero dejar algo claro. Y es que a pesar de que voy al día con el manga y no me interesa mucho ver el anime, el hecho de que Dragon Ball Super regresa a nuestras vidas en formato animado, pues no me parece mal, por los motivos que he estado comentando a lo largo del vídeo. Primero está el hecho de que ha pasado mucho tiempo desde el último capítulo animado, eso ha tenido que ser suficiente tiempo como para que el manga se adapte a la perfección, tomándose claro las típicas libertades creativas a la hora de adaptar una obra. Y en otro motivo, y no por ello menos importante, es la animación. Al inicio comenté cómo la animación de los primeros capítulos de Super me pareció, pues... Sobre todo a nivel de dibujo. Y aún más teniendo en cuenta que era el regreso del fenómeno que es Dragon Ball después de estrenar no una, sino dos películas que no estuvieron para nada mal, ni en animación o en recaudación. Pero ahora, tras varios años sin mostrar nada más allá de la peli de Broly y la actual en CGI, pues me hace tener confianza en lo que Toei nos pueda ofrecer. Ya nos han demostrado de lo que son capaces de hacer cuando le echan ganas. Solo hace falta recordar el famoso capítulo 1015 de One Piece, el cual, aunque ames o odies la serie, hay que admitir que lo que hicieron ahí fue algo de otro nivel para una serie de emisión semanal. ¡Coda! Como dirían los chavos rucos. Aunque siempre estará la posibilidad de que hagan la temporada en CGI como la película... Nah, nah, eso sí que lo veo complicado. Eso no, 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 no va a ocurrir, ¿verdad? Aunque, bueno, si se llega a dar el caso, tenemos el manga que al final siempre será lo canon. Por muy mamona que estuviera la pelea entre Goku y Jiren en el anime, todo lo referente al manga es lo considerado canónico. Y me gustaría que se mantuviera así. Al final, el anime de Super es más orientado a niños, mientras que el manga, sin llegar a ser un manga para adultos, obviamente, no solo es un poco menos infantil, sino que se presta más en complacer al fan acérrimo de la franquicia. Porque no podemos olvidar que quien está detrás de estos paneles y al lado de Toriyama es el gran Toyotaro, quien antes de cualquier otra cosa, antes de ser dibujante del manga de Super, él fue como nosotros, un fan de Dragon Ball como otro cualquiera y creador del fucking Psycho God, el único nivel chat-hand. Y bueno, chicos, este ha sido mi vídeo hablando sobre el regreso de Dragon Ball Super. Sé que tal vez hablé demasiado para ser una noticia tan chiquita, pero, bah, happens. Espero que os haya gustado el vídeo y nos veremos en siguientes. Chao.